Para ti, ¿cuál es tu canción favorita de nosotros? Aunque digan. Aunque digan, está muy buena, ¿eh? Para ti, ¿cuál es tu canción favorita de nosotros? Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo video al canal de Piculín y Galletitos. ¡Hasta la vez! Y como siempre, el invito a Estus, ¿eh? ¡Piculín, Cito! ¡Con todo lo digo! No quiero yo tampoco, ¿sabes? ¿Por qué eres nuestro hermano? ¿Puede ser? No entiendo ser tu incultor. El día de hoy les tenemos una dinámica que va a estar muy, muy, muy buena. ¿De qué se trata, bro? De dinero. ¿Del dinero tú crees que se trata? Gracias, me gusta el dinero. A trabajar, chavo, entonces. No. ¿Por qué, bro? Como les decíamos, este video va a estar muy, muy, muy cool. Les tenemos una dinámica que está muy buena y Piculín se las va a contar. Bueno, es una dinámica muy, muy, muy buena que no habíamos hecho en este canal. Se trata de que vamos a escoger a tres fans de unas historias clasicas. ¡Ya, ya, ya! Entonces vamos a escoger a tres personitas para que puedan ir a comer con nosotros, a convivir. Muchísima suerte a todos y a todas. Aquí está uno. Ahí ya lo dijimos. Entonces, ahorita ya nos vamos a dirigir para este lugar que vamos a ir a comer. Ahí vamos a decirles en qué lugar estamos para que las primeras tres personas que lleguen van a convivir con nosotros y a comer con nosotros. Esta vez si no las vamos a comer, es súper, súper, súper cool como sea. Entonces, pues, bueno, vámonos al sitio donde vamos a comer con ustedes y, pues, bueno, vayan dejando su like, comenten y suscriban si no están suscritos, ¿no? Así que, corren, corren. Pues, chicos, ya llegamos acá a la educación del comedor de los Milagros. Se va a poner muy, muy cool hoy, ¿eh? Va a estar muy divertido el día de hoy. Ya, de hecho, hicimos la otra historia que por acá se las dejamos. Pues, chicos, ya estamos aquí en el lugar donde los vamos a invitar a convivir y a comer con nosotros un rato, que es en el comedor de los Milagros. Así que aquí les dejamos el link para que vengan y recuerden que son tres personitas. Entonces, corren. Entonces, ahora vamos a esperar a que lleguen tres personitas de ustedes. Aquí los esperamos. Unos minutos más tarde. Pues, creo que acaba de llegar una fan que ya recibió. Creo que sí, ¿eh? Sí, creo que sí. Ahí viene, ahí viene. A ver, a ver. Y, ¿cómo te vienen a visitar? A visitar. ¿Cómo? Nos van, qué galán. Piku, saluda. Siéntate, pásate. Pues, ahorita ya estamos acá. Estamos. ¿Cómo te llamas? Ariana. Oye, ¿en qué avión llegaste? Porque llegaste muy rápido. ¿Te gusta hacer TikTok? Sí, de hecho, tengo la buena. Ah, o sea que vienes a grabar TikTok con ellos también. Muy bien, muy bien. Y vamos a grabar algunos TikToks. Serían muy buenos que no se vayan a nuestros TikToks. Bueno. Bueno, chicos, creo que acaba de llegar otro fan que está por aquí atrás. ¿Cómo te llamas? Tama. Ah, muy bien. Ay, mira, mira. ¿Tú? ¿Me llevas? Sevin. Sevin, muy bien. Sevin. ¿Estás contenta? Sí. Bien. Oye, bro, ¿llega alguien más? Oye, bro, sí. ¿Qué te parece? Sí, mejor, como hace una patria y aquí llegan las patria. Muy bien. Bien pensado, Woody. No sé qué vamos a hacer. Chao, ha llegado otra niña por acá. Vamos a pararnos y vamos a hacer guerra. Aquí está. Hola. Hola. ¿Qué estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Pues ahorita ya hay como tres familias. Ok, pero vamos a preguntarles algo. Y vamos a grabar más TikToks. A ver, ahora llegó el momento de las preguntas. ¿Cómo nos conociste? Nos conocí por Pérez. ¿Hace cuánto tiempo? Hace... Hace... Dos hojas después... Hace dos años. O sea, hace bastante tiempo. Nosotros iniciamos hace dos años y medio, casi. Bien ahí. Te voy a preguntar algo, ¿va? ¿Cómo nos conociste? En el circo de La Piquita y la Piquita. ¿Sí? Ah, ok. A ver, te voy a preguntar algo, ¿va? ¿Cómo nos conociste? Tranquilo, no te apresures. Mi hermana vio a Pedentito y yo a Levito. ¿Y hace cuánto tiempo? Como en 2020. Ah, ok. ¿Cómo nos conociste? Por el video de Pérez de Odio a mis vecinos. O sea, el primer video. ¿Y hace cuánto tiempo? Hace dos años. Hace dos años y medio, sí. O sea, los que vinieron ahorita ya nos conocen desde hace bastante tiempo. Dos años y medio, más o menos por aquí. ¿Para ti cuál es nuestra canción favorita? ¡Este! ¿Me gusta? ¿Ven a cantar? ¿Ven a cantar? ¿Ven a cantar la de Navidad? ¿Le gusta la de Navidad? Muy bien. ¿Para ti cuál es tu canción favorita de nosotros? Aunque digan. ¿Aunque digan? Está muy buena, ¿eh? ¿Para ti cuál es tu canción favorita de nosotros? ¿Me gusta? ¿Me gusta? ¿Me gusta? Bueno, es muy buena, es muy buena. ¿En la playita? ¿Qué tal te la pasaste? ¿Qué tal te la pasaste? Estuvieron buenos esos TikToks también, espérenlos que van a estar muy, muy, muy cool. Entonces, yo era... ¡Bye! ¡Bye! ¡Pues ya se va, Mina! ¡Bye! ¿Qué tal? ¿Esperemos verte muy pronto? ¿No? ¿Esperemos verte muy pronto. ¿Qué tal te la pasaste? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, gracias por venir. Y muy grande que los demás. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno chicos, ya llegamos hasta la casa. Ya terminamos de estar con los fans. Fue una increíble experiencia que no la habíamos hecho en este canal. Pero es increíble conocer a los fans y cómo se habla, ¿no? O sea, sí, estuvo muy cool. Nos divertimos bastante. Esperamos algunos TikToks estuvieron muy divertidos. Entonces, vayan a verlo en nuestras redes sociales. Por acá se los dejamos. Los van a estar bien muy pronto. Así que estén muy, muy grande pendientes. Y por acá también les dejamos las redes sociales de Picos porque ahí es donde vamos a subir la mayoría. Entonces, corran a seguirnos si no nos han seguido. Activen la campanita. Suscríbanse y comenten. Escuchen todo nuestro EP de Baby Girl y nuestra canción de Ven a cantarnos. Se vienen muchas más. Si quieren otro video con gustos, aquí vean en los comentarios. Yo me la pasé muy cool. Me divertí demasiado. Eran muy buenos a todos los fans. Muchas gracias a todos que nos vayan como fotos, autógrafos. Es muy bonito. Que nos llevamos muy bien con ellos. Que me encantó muchísimo este día. Y también quiero recordarles que corran a comprar la Ubi de Picos que está muy, 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 muy cool. Ya hay de todas las chicas, medianas y grandes de los que corran a pedirla. Y las nuevas canciones que se vienen, la primera la vamos a sacar en febrero. Entonces, den muy, muy, muy al pendiente. Y pues vamos a subir una nueva aventura. Hoy nos acompaña el logo de T-Player. Entonces, pues bueno, nos vemos en un próximo video. ¡Chau! Y en una próxima aventura. ¡Gracias!